En este video se ve desde donde comenzó y todo lo que fue recorriendo hasta llegar a lo que sale en el video donde toca tiere y vuelan todas las cosas. Y para los que me preguntaron si había gente dentro del agua, aquí está la respuesta. Si había gente, pero se fueron saliendo y ya no quedó nadie. Estos videos me los paso en amigo por eso es que no los subí antes, ok. Se va a disolver, se está acercando. Sí, voy a ir más rápido, ¿verdad? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!